Música 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 ay wey , me nada mas mate a uno jajajajajajajajajajajajajajaj No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendeja! ¡Ah, pendeja! ¡Buenísima! ¡¡PUITAMOS!!! Aparados estropeados Wow, eso no se va bien Uy, que mamada Se los baqueó a apoya por misis Llega ahora una violeta Ay, no mames No, déjala Si te levantas Uy, no No mames Ay, no mames Ay, no mames ¿Cuántos están yendo a granadas? Tres, no, al revés Porque es que nos llegan más a karma Y no nos dejan agarrar granadas Ya estábamos agarrando la granada de Tarima La estábamos haciendo Ya los atoré Ya pinche el lanza en mi cara, pendejo Usa la nash, el puto Abajo 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 ¡Bueno! ¿Pero estás atrás, creo? ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, te levanté, te levanté! ¡No, ya no te levanté! ¡Buena! ¡Buena, yo sé! Y las poderlancers ¿Cuántos le suben ahí, este, caballo? ¡Uy, no va! ¡No, mamá! ¡No, sube bien! ¡Basura, castro! ¡Que se rinde tan fácilmente! ¡Demuéstrale! ¡Ya sube, ya sube! ¡Hombre! ¡Estoy solita, creo! ¡Agárralas, agárralas! ¡Agárralas, agárralas! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Uy, ganamos este host, chicas! ¡Ya ganamos! ¡No, mató! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No, mamá! Gracias.